Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en Viena con el noble título de Archiduque de Austria, pero sin embargo su vida lo llevaría a renunciar a sus títulos y a su lugar en la línea de sucesión del Imperio Ostróhúngaro, a favor de gobernar un imperio al otro lado del mundo. Acompáñenme pues en este recorrido a lo largo de la vida de Maximiliano de Asburgo. Fue el segundo hijo de Sofía de Baviera y del Archiduque Francisco Carlos de Asburgo, hermano del entonces emperador de Austria, Fernando I. Durante su infancia padeció constantemente de mala salud, pero eso no le impedía tener una gran afición por el dibujo de paisajes y jardines. Durante este periodo vivió en el palacio imperial de Hofburg, la residencia del emperador, y pudo disfrutar de los jardines privados de la residencia imperial.